La toma de Ciudad Juárez fue decisiva para la caída del gobierno de Porfirio Díaz y el triunfo de la Revolución Mexicana. La revolución se movió sobre rieles y estos partían de aquí, de la estación de Ciudad Juárez. Los primeros esfuerzos de los rebeldes se enfocaron a capturar esta estratégica población, que cayó en sus manos a principios de mayo de 1911. La dictadura se vio obligada a negociar y en los tratados de Ciudad Juárez se acordó el fin de la rebelión y la renuncia de Díaz, quien el día 26 de ese mismo mes se embarcó en este puerto de Veracruz rumbo a su destierro. Ciudad Juárez fue la tumba de la dictadura y la primera gran victoria de la revolución. 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Esto es el Bicentenario.